Más, más, más Te vas a zafar la clavita Así lo es Alfredo no va a partir Piederme, pie Hasta que ríe el último ríe mejor ¡Hola Simón! Buenas noches para nosotros, maldita Un video nocturno, un video nocturno Nosotros somos unas personas bien bonitas No nos quisimos poner a sudar y no lo hicimos de día Ok, chicas, entonces aquí estamos de noche, ¿verdad? No, chiquita, no te vas a estar casando porque el día de hoy ando bien bigotona y no traigo maquillaje El día de hoy vamos a hacer el yoga challenge Pero para este yoga challenge vamos a ocupar a otra persona más ¿La presentan ustedes o yo? Pues ya como tú quieras, mi niña pota Como tú quieras Que lo diga ella Les presentamos a Emi Velarde Nooo Él no lo va a decir, chicas, lo va a decir el Emi Velarde Lo va a decir el Emi Velarde Con ustedes otra ¡Eso! Lo que vamos a hacer, van a ser tres equipos pareja O sea, de dos Cada quien ya tiene su pareja elegida, yo voy con Alfredo Es muy belleza Va a ser un día Y yo y el argentino El Ani viene muy macho Hoy no se gana Muy macho, muy macho Hoy no se gana esa niña Se está pasando Se está pasando Hoy vamos a hacer poses de machos porque viene el Andi de machos Ok, chicos, el día de hoy somos dos, cuatro, seis Obviamente falta la Kenya Oz Pero maldito perro, Octavio, ¿cómo te enfermas, maldito? Está cuidando al Octi Vamos a hacer cuántas poses, cuántas poses? Cinco poses Cinco poses Cinco poses Cinco poses Cinco poses Cada equipo va a hacer la pose y el que mejor le salga va a ser el equipo ganador Y el último hará un reto Hará un reto ¡Ay no! Hay que decidir cuál es Se avienta a la alberca Se avienta a la alberca Oh, con ropa Se avienta a la alberca Se avienta a la alberca Abrigada ¿Cómo está? Abrigada Abrigada Ok, chicas, cambiamos de cámara Ahora Round 1 Me voy a caer Una, dos Agáchate y mueve Una, dos ¡Ya salió! No, te vas a subir No, te tienes que derramar Tienes que derramar la pose así Tienes que derramar la pose así Sí Una, dos Agáchate Es que esto no es de brincar Es mapa ¡Oh! ¡No vas, una, dos! No vas, una, dos Tienes pecho Ay, de la super mano ¡Tienes que derramar! ¡Tienes que derramar! ¡Tienes que derramar! ¡Ay, no puedo! ¡Tienes que derramar! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Una! ¡Dos, tres! No, va, va Más arriba, más arriba, más arriba Más Ay, perdón Va, va, más arriba ¡Una, dos, tres! ¡Alfredo! No, esta parada, este tamaño esta 1, 2 Esta normal Se ganó Siento que es al revés Si Muy fácil, muy fácil Ponte tiempo Si no al revés Ponte a ver esto Para que ríe al último ríe mejor Round 2 Ahí va, ¿no? Esa es Pero ese no es arco, es una mesa No es arco Pero si lo más que pueden dar cuesta Esa es mi idea Quieres el arco, ahí no haces arco tú ¡Hazaste tú! Déjala, déjala No es arco No es arco No es arco No es arco Es que el de abajo no es arco Es que el de abajo no es arco Ponte normal, ponte normal No, ponte normal Así Alfredo no va a partir Acampamos ya Alfredo no es arco Mira a la cisne No Tierra, tierra, tierra Tierra, tierra, tierra ¡A la clave! Vamos, Ani Aguas Siento que ganas Se rompe el cuello Te vas a pagar la clave Sin duda Sin duda Sí, se logró Nosotros vamos a buscar el huevo No pueden contra nosotros ¿Qué pasa? ¡Maldito! Round 3 Ya, 1, 2, agárame los pies Agárame los pies, es que tienes que subirte a mis pies ¡Ay, cabrón! ¡Wow! Aunque los brazos de Levi deben de estar completamente derecho Pero si es lo mejor que puedes jugar ¡No! ¡Claro que no es lo mejor! ¡Acoja eso también! ¡Guau! ¡Cóntalo! ¡No puedes! ¡Sí, sí se puede! ¡20 segundos! Ahí está, ahí está Agárame los pies ¡De las piernas están! ¡De las piernas están! ¡Nueve segundos! ¡Ya, tierra, tierra! ¡Puede ser por como se paró, no? ¡Espera, está como que treco! ¡Está muy pegado! ¡Se logró, se logró! ¡Bien! Ya no jugamos nosotros, ¿verdad? Porque ya sería mucho abuso Round 4 ¡Espérate, espérate! ¡Una, dos! ¡Ya empezó! ¡Ay, pues no manches! ¡Espérate, espérate! ¡Cálame! ¡Así no es, eh! ¿Cómo no? Pues es que es lo más que pueden dar ¡Así en el pie! ¡Písame y pásame el otro! ¡Al revés, al revés! ¡Písame con el derecho! ¡Abrame el pie! ¡Abrame el pie! ¡Se logró la otra! ¡Se logró la otra! ¡Qué haces! ¡Ya empezó, eh! ¡Esta me la pasa! ¿Ten? ¡No! ¡Písame! ¡Ahí está! ¡Voy a estirarme! ¡Estírate! 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 ¡Estírate tú! ¡Sí! ¡Papá, que vale! ¡Ya lo juegues al revés! ¿Cómo nos quiere hacer de ese lado? ¿Ya corrió el tiempo, eh? ¡Me corté por que me voy a dejar caer! ¡Así está! ¡Deis puro, pierdo! ¡Ah, este para atrás! ¡Más para atrás! ¡Ah! ¡Pierre que meter tu pie! ¡Gobalo, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Hálate más! ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Qué cosa es, jálalo! No salimos, no salimos No salimos No salimos No salimos No cabe duda Dos cortas, tres cortas No cabe duda que no te hace arriba y otras no Round 5 Espera rodiga 1, 2, 3 2 Se logra Se logra Se logra Hay que hacer una bolita ¿Las junto? Se logra Se logra Es que se agarra la rodilla Ay no Se la rodilla Como si nada Se logra Se logra Ok chicos como es evidente y como siempre gano yo Y nosotros ganamos Nosotros tambien Chicas ok Pues es obvio que ellos van a cumplir el reto Osea La sanción por asi decirla El pecado La penitencia No sabiamos que había reto No se dijo Si te hubiera tocado a ti te caería sorpresa de la misma manera Igualmente Gracias a dios Gracias a dios No perdiste Gracias a dios Que equipo Y el de ellos Tuvimos un empate con 4 Osea ellos Y nosotros Oye So vamos a hacer este empate con una ultima pose Ustedes felicitados ya terminaron Bravo Es que me tengo que ir hacia atrás Ponte Ponte Y como le hago entonces Lo hago primero Si No me convence No 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 Se logro Si Se logro Se logro Se logro Se logro Se logro Pero aqui no termina el video chicas Ya Chicos estamos a punto de que estos 2 losers perdedores cumplan el reto Entonces a las 3 No juntos juntos Se tiran y los tiramos Estamos a punto de aventar al hombre mas largo del mundo 1 2 1 3 4 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 6 2 2 3 3